¿Cómo me dices amor? Los otros son cariñosos y no son tan celosos que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no lo dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no lo dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Así bonito, así bonito Ajá Puro sabor, Benjamín C Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no lo dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no lo dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme, llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto La maquinaria norte ya compare